Bienvenidos a este tutorial de yoga, vamos a aprender sobre la postura Pachimottanasana o pinza. Nos vamos a sentar con las piernas extendidas al frente y con los brazos a los lados alargando la columna. Comenzamos con postura de Dandasana. Recuerda respirar por la nariz, boca cerrada. Vamos a movilizar la energía del plexo solar o manipura chakra y poco a poco doblamos la columna alargándola. Si notas rigidez puedes ayudarte con un resorte y siempre desde el alargamiento vas a ir bajando poco a poco. Puedes tomar los pies e ir experimentando la flexibilidad. Es una de las posturas con más beneficios. Estimula la circulación linfática potenciando el sistema inmunológico, masajea órganos vitales y combate eficazmente trastornos como diabetes, hemorroides, estreñimiento. Tranquiliza la mente. Volvemos arriba despacio, inhalo profundo, hacemos contrapostura, abrimos el corazón. Muy bien, espero la hayan disfrutado. Namasté.